Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera que sea la hora a la cual estás viendo esto. Yo soy Sergio Salazana Turri y esto es Blinder Manía 3D. Concretamente es un reto dedicado justamente a Javier Jaupi, ¿vale? Por su cumpleaños, es un cumpleaños y tal. Además, esto es un... ha sido, este vídeo ha sido, pues eso, ha sido subvencionado por... Bueno, subvencionado, que él ha comprado y tal, Super Gema Jaupi Got. Vale, ya conocéis todos a Gema. Vale, pues ha querido comprarle justamente este vídeo, ¿vale? Y por eso tiene una saga de 3D. Así que... y crecerá y crecerá. Bueno, os voy a presentar justamente lo que es la Super Navi... No sé qué más le he puesto... Que es la 3D, que es justamente esta, ¿vale? Es esta. Ha quedado además bastante... bastante curiosa, ¿vale? Como podéis ver. En la cual se le han hecho unas mejoras, ¿vale? Unas naves. Y esta concretamente es, como podéis ver... Ah, a ver si la puedo ver... La Super Navi Flops, ¿vale? Es una... es justamente la versión de... Justamente lo que estábamos haciendo. La versión 3.0 Mega Flip. Porque la verdad es que es una flipada. Está muy bien. Ahí tenemos... Concretamente entraría dentro de lo que es... Bueno, han sido unos ajustes que le hemos hecho. No está acabada, porque no está acabada. Por la imaginación no se acaba, ¿no? Pero que está bastante bien. O sea, dentro de lo que... Lo que cabe y tal, está bastante bien. Bueno, pues simplemente quería presentaros justamente este... Este prototipo que teníamos... Que hemos realizado... Que creo que os va a encantar. Creo que os encantará, ¿vale? Es un prototipo además muy, muy, muy curioso, ¿vale? Porque tiene aquí unos... Unos propulsores térmicos, ¿vale? Y bueno, pues... Habíamos pensado coger y crearle aquí... Pues unos alerones o algo así. Pero es que hay que sepáis... Que de aquí va a salir el resto de la nave. La nave no es esta. Esta es la cabina, ¿vale? Esta es la cabina, ¿vale? De la nave. Pero la nave va a salir a partir de aquí. A partir de aquí vamos a crecer por ahí. Habéis visto que hemos partido de un simple cubo, ¿vale? De un simple cubo. Además que, bueno... Pues ya veis que... Que directamente incluso en esta parte de aquí... Que además que cuando lo vio dijo... Dijo, ¡qué guapo! ¡Qué guapo, Sergio! ¡Qué guapo! Bueno, pues ahí lo tenéis. Ahí pone Javi. ¿Vale? No sé si se ve bien. Vamos a ponerlo ahí. Veis que pone Javi. Yo creo que queda bastante bien, ¿vale? Veis que pone una H, una A, una V y una I. De Javier Javi. Bueno, pues... Vamos a guardarlo. A ser. Y vamos a abrir... Para intentar hacer un prototipo similar. A ver qué es lo que hemos hecho, ¿vale? Vamos a... No va a salir el mismo por la imaginación. Ya sabéis que una imaginación siempre la misma va a ser diferente, ¿no? Es un poco complicado. Pero sí que vamos a hacerle algo interesante, ¿vale? Vamos a venirnos aquí. Y le voy a decir que quiero... File... Vamos a abrir el reciente, que sería el 2, que es donde lo habíamos dejado. Y decíamos que íbamos a hacer algo especial, ¿vale? No exactamente lo mismo que hemos visto en la versión 2.0... Del Supernavi Flops, ¿vale? Sino algo parecido, ¿vale? Entonces vamos a coger las dos caras, ¿vale? Y las voy a llevar para abajo, ¿vale? Entonces necesito estar en el 1.0. Y ver que directamente si los llevo para abajo, fíjate que va a estar hacia abajo. Pero esto va a estar... Tengo una separación ahí un poco extraña, ¿vale? Vamos a venirnos aquí y lo voy a bajar... Go... Go hacia abajo. Y me gustaría hacerle... Es que si no va a ser mucho. Le voy a bajar hasta ahí. Le voy a decir excluir en el eje de la Z y que me lo vaya bajando justamente hasta ahí. Claro, si lo ponemos así no lo vemos. Claro, lógicamente. Bien, 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 Sergio. Bien. Empezamos bien. Vale, vamos a ponerlo así y vamos a bajarlo un poquito hacia abajo, ¿vale? ¡Oh! Está esto revoltoso, ¿eh? Está revoltoso. A ver, en el 1... Sí, ahí sí. Lo voy a bajar más o menos por esta zona de aquí o por esta. Yo creo que por aquí va a quedar bastante bien, ¿vale? Así que le voy a decir excluir en el eje de la Z. Z, 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 Pof. Z. Y le bajamos hasta aquí, un poquito más, ¿vale? Yo creo que sí, hasta ahí, ¿vale? Y ahora me vuelvo al modo objeto porque tengo dos objetos. Tengo este que es el texto y este que es la... ¿Veis? Aquí tenemos el texto y aquí tenemos lo que es la nave en sí. Así que lo que voy a hacer va a ser directamente señalar todo. Y lo voy a subir para arriba justamente con Go en el eje de la Z para que vuelva a estar justamente apoyado en ese suelo. Que sería ahí aproximadamente. ¿Vale? Bien. Vamos a ello. ¡Hola! ¡Qué bonito! Bien. Pues ahora directamente... Estáis viendo que ha quedado bastante bien, ¿no? Bien. Lo que voy a hacer va a ser directamente voy a pinchar en esto, ¿vale? En esa nave y me vuelvo, estoy en el modo objeto, me vuelvo a editar ese objeto. Bien. Lo que tengo que hacer, ¿vale? Que es un poco difícil, ¿no? Porque es como pinchar un garbanzo desde abajo con un tenedor. Y el garbanzo encima está crudo. O sea, que no lo comáis que saltan las muelas. Vamos allá. Vamos a pinchar justamente aquí y aquí para seleccionar todo lo que es el contorno, ¿vale? Como podéis ver. Y ahora directamente lo que voy a hacer es separarlo. Con el control R, ¿vale? Voy a separar esos dos partes, tres partes, cuatro partes y cinco partes. Yo creo que está bien. Damos a Enter, Enter. Y ya está separado en cinco partes iguales. En este de aquí, lo que voy a hacer va a ser justamente en eso de ahí. Ah, ¿qué has hecho? Ah, vale, que estaba justamente ahí en aristas. Siempre que hacéis una cosa de estas se lo paga aristas. No sé por qué. Vale. Señalo esa zona y la voy a separar en tres partes iguales. Control R y voy a separarla en dos y tres partes iguales. Enter. Enter. Ahora voy a coger, voy a situarme en este. ¿Veis? Otra vez con el tres. Situo aquí. En este de aquí. Y en este de aquí, yo creo que sería ese o este. No sé. A ver, ¿por dónde estoy? Sí, yo creo que sería este. Dejando uno de diferencia, el otro sería este. Y el otro sería este. ¿Vale? Yo creo que va a estar bien. Vamos a separar esta. Control. Y le digo, el Alt y un clic izquierdo. Y le digo que quiero separarlo con Control R en tres partes iguales. Enter. Enter. Y luego este de aquí, no sé si separarlo en tres partes iguales o no. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, Sergio? Sí, separarlo en tres partes iguales que va a ser muy guapo. Control R. Y dos. Tres partes iguales. Y Enter. Vale, ya no tengo con números aureos, es decir, cinco y dentro de cada una de ellas las diferentes plantas que voy a necesitar. ¿Vale? Ahora voy a coger estas dos. Necesitos. Vale. Bien. ¿Qué pasa? Que necesito justamente separar esto. ¿Por qué? Porque luego lo voy a hacer y tal. Aquí voy a necesitar una zona que voy a excluir. Así que lo que voy a hacer es separar, dividir toda esa parte de ahí. Le voy a poner con esto no. Tienes que pinchar ahí arriba. Todo eso va a ser que no. Va a ser que no. Vas a separar estas de aquí. ¿Vale? Bueno, te va a dar igual porque va a coger para hacer lo que le dé la gana, pero bueno. Este es el frontal y esta es la parte de atrás. Vale. Muy bien. Ahora tenemos que separar estas. Las voy a separar en... No sé si cinco partes. Yo creo que sí. Control R. ¿Qué has hecho? Control R. Y le decimos que queremos separar en tres partes. Yo creo que tres partes estaría bien. ¿Vale? Cinco de despasarse. ¿Vale? Enter y Enter. Vale. Ya lo tengo. Ya lo tengo. Qué bonito que me iba a quedar. Vale. Ya me... Ya lo tengo. ¡Oh! Cielos. Y ahora lo que voy a hacer es... Fijaros muy bien. ¿Vale? Lo que necesito es crear los suelos. ¿Vale? Voy a crear los suelos... ¡Oh! Con el... Control 1. Que estoy ahí. Mi primer suelo va a ser ese, pero tiene que ser justamente en caras. ¿Vale? Voy a seleccionar esas caras. Acordaros que esto es un eje, es un espejo. Y lo que mueva de aquí lo voy a mover aquí también. Con el de abajo también. Esto sería otro suelo. Pero, claro, en este caso de aquí, esos de ahí no tengo que moverlos. ¿Vale? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho, colega? Estos de aquí sí. Estos de aquí sí. Ahora tengo que mover... Y le voy a subir este también. ¿Vale? Ahora tengo que mover estos. Pero le voy a dejar un hueco. Luego veréis por qué. ¿Vale? Y luego, estos de aquí, que sería la parte de abajo. Sí, le vas a dejar con uno. ¿Vale? Uno, dos, tres, cuatro. No, no me gusta. Vamos a ponerlo así. Con esto así. Que coja eso. Sí, yo creo que así quedaría bastante bien. Esto que coja esto. Sí, quedaría bastante bien. Vamos a irnos al tres. Y le voy a decir que quiero excluir en el eje de la profundidad. Que es el I. ¿Vale? Y me lo voy a llevar justamente a... Tenías que haber puesto aquí para tomar la referencia de dónde va esto. Y le vamos a poner que quiero excluir en el eje de la profundidad. Y lo voy a excluir más o menos por aquí. ¿Vale? Más o menos. Yo creo que sí. Hasta ahí. Vamos a ver cómo quedaría. Ha quedado bastante bien, ¿no? Bien. Pues estas partes de aquí las voy a dividir. ¿Vale? Voy a dividir. A ver. Antes de nada lo voy a guardar. Porque, claro, antes me ha pasado una cosa muy rara. Save. Y está guardado en el 2. Sí. Porque ya está bien. 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 Ya lo tenemos ahí. Ahora lo que yo necesito es excluirlo. ¿Vale? Quiero excluirlo. ¿Vale? Ves que me ha cogido esta parte de aquí. Porque si este lo moviera... ¿Vale? Lo voy a poner en la parte de atrás. Si eso lo moviera, le dijera... Ah, me ha cogido esa cara. Si le cojo esta cara a esta... Y esta... Y esta... ¿Vale? Y le dijera que quiero... A ver. Desde atrás. Moverla en el eje de la Y. Ah, ¿qué has hecho? He dicho mover. Ah, en el eje de la X. ¿Vale? Mover en el eje de la X hacia la derecha. Ves que me queda algo bastante simpático. ¿Vale? ¿Qué es lo que ha pasado? Que simplemente te lo está moviendo justamente a partir de... Uniendo esos dos vértices. ¿Vale? Los vértices que veis justamente ahí arriba. ¿Vale? Y yo no quería eso. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues una de dos. O directamente le creo ahí una separación con ese vértice. Es decir, esa arista, la bajo para abajo. Simplemente la divido. ¿Vale? Hasta que esté casi casi pegada a la de abajo. ¿Vale? Para que haga el reborde con el de abajo. Vamos a darle aquí a Control-R. Y vamos a decirle que desde aquí, desde el lateral, me haga una separación y la voy a bajar casi casi ahí. ¿Vale? Ahora sí. Ahora me va a dar... Tener en cuenta, tengo que hacer lo mismo en esta. Le digo que Control-O. ¿Qué has hecho? Pues sí, que está bien. Aquí, Control-R. Le digo que aquí, hago un clic y me lo bajo casi ahí. ¿Vale? Y con la de abajo, lo voy a hacer con las dos. ¿Vale? Es decir, la de abajo no sería necesario, porque ya tengo una por ahí. ¿Vale? Pero bueno, sí. Lo voy a hacer. Con esta de aquí, date cuenta que tengo que estar en caras. ¿Vale? Con esta de aquí, Control-R. Y le voy a decir que desde aquí, hago un clic y lo voy a bajar casi casi pegado. ¿Vale? ¿Vale? No del todo. Ahí está. Hombre, podría haberlo hecho pegado. ¿Vale? Vamos a hacerlo pegado. Para que veáis. Para que esté en la misma altura. ¿Vale? Control-R. Vamos a ponerlo en el 3. Bien. Vamos a venirnos aquí. Vamos a ponerlo grande. Y le vamos a crear una separación, pero que esté ahí. Con lo cual va a haber tus aristas ahí al mismo nivel. Control-R. ¿Qué es lo que tenías que haber hecho? Es que no te enteras, Sergio. Vamos para abajo. Y ves que está pegado al mismo nivel. ¿Vale? Muy bien. Ahora hago lo mismo con este. Con el 3 de caras. Le digo Control-R. ¡Ala! ¿Qué has hecho? La has rotado. ¿Vale? Esta de aquí. 3 de caras. Pincho aquí. Control-R. Me sitúo ahí. Y le digo que lo ponga al mismo nivel. Y ahora con este de aquí hago lo mismo. Esa de ahí. Le dices... Pues sí que está muy bien. A ver. Le dices que tenemos que estar en el 3 de caras. A seleccionar... No. Esa cara no. Esta. Esa cara. Control-R. Pincho. Y me lo llevo para allá. Esa separación. Al mismo nivel que tenía el otro. Y ahora sí que sí. Ahora va a quedar súper chulo. Vamos a coger con las caras. Primero vamos a coger esta cara. Hombre. Podría coger todas las demás caras. ¿Vale? Ahora que lo pienso. Podría haber cogido, por ejemplo, estas de aquí. Podría escoger todas, la verdad. Ahora que lo pienso. Podría escoger todas. A ver. Lo primero que vamos a hacer es grabarlo. No vaya a ser que no nos guste. Damos aquí. Open. Plas, plas, plas. Pi, 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 pi. Vamos a ver. Le vamos a decir que grabar, que estás aquí. Bien. Y ahora simplemente lo tengo que mover a la derecha. ¿Vale? Primero voy a empezar con el de abajo. Estoy pensando. ¿Vale? Con este de aquí abajo. Con esas caras de ahí. ¿Pero qué pasa? Que como lo hago con esas caras, estas no se mueven. ¿Vale? Se van a mover las caras. Nada más. ¿Qué pasaría si yo estudio esas caras en el eje de la X y me las llevo para allá? Pues que me lo hace más grande. ¿Vale? Estás viendo que me lo está haciendo mucho más grande. ¿Vale? Sí. Estaría bien. Sí. Sí. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Vale. Me gusta. Pues vamos a hacerlo. ¿Vale? Vamos a venirnos... Es difícil. Es difícil. Este es el frontal y este es el de atrás. Vamos a irnos al frontal. ¿Vale? Todas esas caras, ¿vale? Las voy a llevar hacia la derecha. ¿Vale? Digo yo que si estamos en el 7 lo vamos a poder ver mucho mejor. ¿Vale? Todas esas caras me las voy a llevar con... Go. No. Era escuir. Escuir. En el eje de la X... Está muy bien. Ahí estaría bien. ¿Vale? Veis que me queda bastante bien. Ahora, lo único que tengo que hacer es subir solamente esta cara de aquí y esas dos caras, estas dos que hay aquí, o esas cuatro caras, las voy a llevar para abajo con el 7. Y voy a decirle que quiero excluir en el eje de la profundidad, que es la Y, y me las llevo un poco hacia abajo. ¿Vale? Ahora la te has pasado. Tres pueblos, además. Voy a excluir en el eje de la profundidad y me las llevo para allá. Un poquito más por aquí, ahí estaría bien. Yo calculo que sí. Bien. Ahora vamos a ver una cosa. Ahora lo que tengo que hacer es trabajar con las aristas o los vértices, ¿vale? Porque quiero moverlos, ¿vale? Así que voy a coger esos vértices que tengo por ahí. Vértices. Pincha afuera. Cojo estos de aquí. Y le voy a hacer lo mismo que le he hecho aquí. Es decir, desde el 7 le voy a decir que los mueva hacia abajo. Es que si les muevo, sí, mover está bien. Pero claro, yo necesito antes de nada guardarlo. Save. Pues me parece que no tengo mucha memoria. Y cada vez que yo le digo Z y le digo Waveframe, se me va. Ah, ahora no se me ha ido. Vale, vamos a coger aquí. Voy a seleccionar estos de aquí, ¿vale? Y me los voy a llevar hacia ahí. Me los voy a llevar un poco más hacia abajo, ¿vale? Hombre, estaría muy bien que en vez de coger esos, ¿vale? Sergio, cogieras estos de aquí. Yo creo que va a quedar mucho mejor. Y voy a excluir... No, moverlos en el eje de la profundidad de ese lí. Y me los muevo un poquito para allá. Bien. Y ahora, los únicos que voy a mover son estos de aquí. Y le voy a decir que los mueva... Bueno, mover no, que sí es mover o es excluir. Excluir, que los excluya un poco hacia abajo, ¿vale? En el eje de la profundidad, I. Vale, no era excluir. La hemos fastidiado. Ya le he dado la información de excluir. Vale, cojo esos, le digo que quiero mover en el eje de la I. Ahora tiene la forma que yo quería. Tu, 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 tu. Qué bonito, qué bonito, qué bonito está quedando. Por Dios, por Dios. Marle del amor hermoso. A ver, vamos a venirnos aquí. Ya tiene la forma que yo quería, ¿vale? En la parte de atrás, ¿vale? Vamos a volver al modo... No, no, primero guárdalo, por favor. Guárdalo porque es que, claro, con save. Vale. Ahora ya tenemos justamente eso, ¿vale? Ya tenemos ahí la torreta. Tenemos esto. Vamos a darle al sólido. Sólido. Bien. Y pinchamos fuera. Pinchamos en Z. Y ya tenemos esa forma, ¿vale? Esa forma tan curiosa. Ahora lo que voy a hacer es, directamente voy a crear un poco, casi, casi los camarotes, ¿no? Que van a estar a los lados, ¿vale? Pero, claro, para crear los camarotes necesito separar. Separar esta parte de aquí, que es la separación, ¿vale? Que sería la parte del camarote y la otra separación. Pero tener en cuenta que el suelo vendría justamente por aquí, ¿vale? Así que vamos a ver qué dimensión le pongo. Yo creo que si le cogemos esta parte de aquí, que sería el suelo, que no quiero tocarla, pero bueno, es igual. La vamos a tocar. Esta y esta. Esta y esta. ¿Vale? Y lo excluyera en el eje de la profundidad, perdón, de lo ancho, que sería la X. Le digo que 3, ¿vale? Directamente me crea esa forma que tengo ahí. Voy a darle a Enter y me crea esta forma de aquí. Lo que voy a quedar, bueno, voy a quedar muy bien. Lo que voy a hacer es directamente, fijaros muy bien, voy a venirme directamente aquí. Lo vamos a guardar, ¿vale? Save. Y ya quedaría de esta forma. O sea, está quedando muy bien, ¿vale? ¿Por qué he dicho 3? Pues he dicho 3 por una sencilla razón. Fijaros que esas partes de ahí, que son estas de aquí, y claro, tendría que hacerlo de todo, ¿no? De estas de aquí 3 y de todas las demás son 3. Vale, pues lo voy a hacer a partir de aquí. Y ahora vais a ver por qué. Estoy pensando, estoy pensando en voz alta, ¿vale? Yo creo que sería así, serían de esas partes de ahí, el suelo no lo tocas, ¿vale? Porque le vamos a hacer aquí como una especie de balcón. Solamente serían esas partes que tengo ahí, ¿vale? Nada más. Y esas partes las voy a excluir en el eje de lo ancho 3 también. Y ahora, si la matemática no me falla, ¿vale? Debería haberme creado algo similar, claro, algo bonito, salvo que no había postulado abajo. Sergio, era un torpedo. Vale, ¿por qué no lo había visto? Bueno, un fallo, no pasa nada. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Ah, sí, está bien. Ahora, tengo que coger de aquí hasta aquí, ¿vale? Y le voy a decir que quiero excluir, estirar, en el eje de la profundidad, y le voy a decir que 3. ¿Lo ha hecho? Sí, lo ha hecho. ¿Coincide? Sí, coincide. Vale, y he creado justamente esto. ¡Qué bonito, eh! ¡Qué bonito que va a quedar! Bien, ahora, estas de aquí, las voy a estirar hacia acá, ¿vale? Excluir en el eje de la profundidad, que es el X, y lo voy a hacer a mano, ¿vale? Lo voy a poner aquí más o menos, ¿vale? Que quede más o menos por ahí, a esa altura, ¿vale? A ver, desde aquí, desde el 3, para hacerlo bien, ¿vale? No, CTRL-Z, excluir en el eje de la profundidad, y lo hago que quede justamente a ese nivel de ahí. Tener en cuenta que esto nadie lo va a construir, ¿vale? O sea, ¿qué podemos hacer? Ni se va a meter en un videojuego. Y hay muchos fallos, ¿vale? Hay muchos fallos de modelado, como pueden llegar a ser esa cosa que hay por ahí. Pero tener en cuenta que todo el mundo sabe sumar, ¿vale? El objetivo de esto es que, pese ahí que hay un fallo, ¿vale? Hay unos fallos ahí, ¿vale? Pues no se trata de hacerlo perfecto. Todo el mundo sabe sumar, ¿vale? El problema que existe, ¿vale? El problema que existe es que no es que sepamos sumar o no sepamos sumar. El problema que es, es que nosotros nos estamos basando en la imaginación. Entonces, la imaginación es lo que estamos abordando, ¿vale? Esa imaginación que nosotros estamos abordando, que estamos tratando, es lo que nos permite hacer eso. Luego ya directamente tú pasale esto a un modelador e irá quitando los vértices y te hará un año quitando vértices y cosas de esas, ¿vale? Pero buscamos la imagen, buscamos la forma, buscamos cada uno de los elementos que hay justamente por aquí, ¿vale? Bien, ya tenemos algo, algo realmente interesante, ¿no? Bien, vamos a ver, ¿qué hacemos ahora? Ahora tenemos que hacer algo muy, muy delicado. Y ese algo muy delicado que vamos a hacer es mover todos esos vértices, ¿vale? Entonces, justamente nos vamos a situar a un vértice y le vamos a crear la forma, una forma que sea más o menos diferente, ¿no? Estoy pensando, estoy pensando cómo hacerlo y yo creo que podríamos coger y dividir esa zona que tenemos ahí, ¿vale? Me voy a ir a caras, entonces, ¿vale? Todas esas caras de ahí, esas de ahí, las voy a dividir en partes, ¿vale? Le voy a hacer varias partes, yo creo que en dos partes estaría bien, que es un número aureo, ¿vale? Yo creo que en dos partes, porque tres sería pasarse, ¿no? No, venga, vamos a hacer tres. Aquí, Enter, 3 y Enter. Tengo tres partes iguales, ahora ya puedo hacer lo que yo quiera, ¿vale? Vamos a seleccionar primero, me interesaría seleccionar estas dos, pero ahora son en caras, ¿vale? ¡Joder, cielos! Estas de aquí, ¿vale? Voy a seleccionar esas y voy a seleccionar estas. Vais a ver que va a quedar muy chulo. ¡Oh! ¿Qué has hecho? Espera, que no sé si me ha cogido algo interno. Estas de aquí y estas. ¿Vale? Lo que voy a hacer es situarme aquí y decirle, ¡hala, que se me ha ido el ratón por ahí! ¡Oh! ¿Qué has hecho? Vale, bien, vamos a ver. Lo voy a situar ahí y me lo voy a llevar justamente hasta aquí. ¿Vale? Así que lo que voy a hacer es primero, me lo voy a llevar aquí. Digo, excluir en el eje de la... ¡Pa, pa, 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 pa! Sería profundidad, que sería la I, y que lo excluya hasta aquí. Más o menos a la mitad, ¿vale? Yo creo que ahí queda bien. Y ahora solamente tendría que coger estas dos. Y le voy a decir que lo excluya en el 3, que lo excluya, o que lo excluya en el eje de la profundidad, que es la I, y que lo excluya justamente hasta aquí. Y podría ser. A ver si no se sale. No se sale. Bien, y ahora directamente lo único que tengo que hacer es coger, fijaros que bien, que me ha quedado ahí un balconcito. Ahora veremos qué hacemos. Lo que hacemos es directamente esta parte de aquí, esas aristas de ahí, o esos vértices que hay ahí. Vamos a ponerlo así para que no me coja nada más. Vale, le voy a coger esto. Primero voy a grabar File, que es fichero, Save, que es guardar. ¿Vale? Pues menos mal que lo hemos guardado porque se nos ha ido, ¿vale? Así que lo que voy a hacer es directamente voy a escoger ahora el Z, a ver si me permite, ahora sí que sí. Bien, y ahora voy a coger esos vértices de ahí, con mucho cuidado, de no coger nada más, solamente estos vértices de aquí, porque los voy a mover, ¿vale? En el eje de la profundidad, en I, y lo muevo hacia acá, que llegue justamente más o menos un poquito más hacia acá. Bueno, salvo este de aquí, que lo que voy a hacer es estirarlo, estirarlo, he dicho, lo voy a mover, 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 en el eje de la profundidad, en el I, y lo voy a mover hacia atrás. Más o menos ahí, muy bien, y ahora este de aquí, veis que tenemos uno ahí, los voy a mover, go, para irse a, en el eje de la, que eje le ponemos, le vamos a poner el eje de la profundidad, y que lo mueva justamente hasta ahí, y ahora ya le puedo ir dando la forma, ¿vale? De hecho, si yo muevo estos dos que tengo aquí, go, en el eje de la profundidad, que sería el I, 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 ahí estás, hacia ahí, sí, que tenga esa forma, que sea más o menos así, y ahora ya directamente cojo este, y ya le doy la forma total, que es I, mover, G, I, I, I. Y puedo optar entre dos cosas, una que fuera así, que le va a dar más aspecto de nave, y otra que fuera así, que le va a dar más aspecto de barco. Y entonces, voy a utilizar este, y lo voy a poner justamente por aquí, para que sea una nave en condiciones, ¿vale? Yo creo que ha quedado bien. Vamos a grabarlo, save. Vale, porque ya sabéis que con roceta, sólido, y ahí lo tendríamos justamente lo que es la nave en sí, ¿vale? ¿Cómo nos ha quedado? O sea, es que, a ver, vamos a ver, estamos haciendo muchos, muchos progresos, ¿vale? Bien, bueno, pues ya tenemos esto aquí, yo creo que ha quedado, ha quedado muy bien, ¿vale? Lo único que nos falta, ¿vale? Bueno, nos faltan muchas cosas, ¿no? Pero lo único que nos falta es darle un poquito la apariencia de que esto es un balcón, ¿vale? Porque así, a simple vista, eso no parece un balcón, parece cualquier otra cosa, Sergio. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ver. A ver, lo tengo así dispuesto, ¿vale? Lo que voy a hacer es coger esta cara de aquí y esta cara de aquí, voy a probar una cosita, y es redondearlo. Voy a darle a Control-V, ¿vale? Y me lo llevo un poquito así. Pero ahora con la rueda de ratón lo voy a redondear, ¿vale? Hago un clic y fijaros muy bien que me ha creado una redondez, ¿vale? En toda esa parte de ahí. Lo podéis ver aquí perfectamente, ¿vale? Ha creado una redondez. Eso mismo debería hacerlo con todos los bordes, ¿vale? Todavía no voy a empezar con las redondeces porque necesito los vértices al mínimo, un total, ¿no? Así que decíamos que íbamos a hacer que esto se pareciera más a un balcón, ¿vale? Para hacerlo porque esto es un pegote que sale para afuera. Así que lo que voy a hacer es pinchar en esta cara, decirle Control-R, ¿vale? Situarme aquí y dividirlo en tres partes iguales. Podrían ser cuatro, cuatro partes, no. Cinco, cinco partes iguales yo creo que está bien, ¿vale? Hacemos un clic, clic y clic. Ahí lo tenemos, ¿vale? Vamos a ver una cosa muy curiosa, ¿vale? Si yo cogiera esos vértices y me los llevara para atrás, ¿vale? Es decir, estas caras... Bueno, no va a ser caras, tienen que ser los vértices, ¿vale? A ver cómo lo podemos hacer. Primero, guardamos, guardamos, porque está esto revoltoso, ¿eh? Y ahora le voy a dar... Voy a decirle a ver si lo puedo hacer desde aquí, ¿vale? Go... Eh... le digo go, sí. Con el... No, go, no, tengo que seleccionarlo, ¿vale? Hay que irse a vértices, ¿vale? Es que estoy pensando varias cosas a la vez, ¿vale? Entonces, tendría que coger estos vértices de aquí. Y... Esos de ahí no los cojo, solamente esos. ¿Vale? Me vendría muy bien que yo separase la idea... Estoy pensando... Si los quiero mover y tal, tiene que tener una... Aquí un límite, ¿vale? Por si yo estos vértices los llevo para allá, este vértice me los llevo para allá, se va a juntar con el otro de esta forma. Y no me va a gustar. Porque me conozco, no me va a gustar. Entonces, ¿qué hago? Directamente estando situado ahí, eh... Le voy a coger, le voy a dar un control R, ¿vale? Para hacer una separación y llevármela ahí arriba. Y ahora aquí le hago otra. Control R y me llevo... Vengo para acá para hacer una separación y llevármela para abajo. De tal manera que tanto ese lado de ahí como el otro, ¿vale? Eh... Ya tengan un punto de referencia, ¿vale? Que va a ser este y me quede bien. Bien, vamos a ello. A ver si funciona. Vamos a coger estos vértices que tengo aquí. Y le voy a decir que me los quiero llevar a la... Eh... Yo lo separo un poquito más. Incluso podría hacer así y entonces entraría adentro, ¿no? Pero no me va a quedar muy bien. Yo creo que quedaría mucho mejor poniéndole ahí una pequeña separación, ¿vale? Bien. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues ahora lo que tengo que hacer es señalar esos vértices que tengo ahí. Espero que solamente me coja eso y llevármelos arriba. Es decir, con go en el eje de la zeta y que se lo lleve arriba hasta esa línea de ahí. Muy bien. Ahora ya... Oh, no ha cogido este. ¿Por qué? Why me? No ha cogido ese. ¿Pero por qué? A ver, cogemos este y nos lo vamos a llevar go en el eje de la zeta y que lo lleve arriba. Ahora sí que sí. Ahora ya, fíjate que ha quedado bien. Ahora tengo que coger estos de aquí abajo, deselecciono esos, cojo estos de aquí, ya están los tres seleccionados, go en el eje de la zeta para moverlo y me lo llevo justamente ahí. Ese es el punto. ¿Vale? Muy bien. Me ha quedado dos balcones. Dos balcones muy simpáticos. Vale, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer ahora. Ahora ya tengo dos balcones. ¿Y qué hago con los balcones? Pues está claro que lo que tengo que hacer con los balcones es... Espérate un segundo porque no me gusta esto cómo ha quedado. Vale, fíjate esa línea de ahí, cómo me ha quedado. Vale, pues la voy a aprovechar. Voy a aprovechar esas caras para hacer cosas únicas. Bien, esta de aquí. Vale, y esta de aquí. Esas dos las voy a excluir en el eje de la anchura, que es la X. Y que se los lleve justamente hasta ahí. ¿Vale? Muy bien. Ha quedado chulo, ¿no? Me ha quedado ahí unos... No, no ha quedado chulo, ha quedado feo. Vale. ¡Eh! ¿Qué has hecho? ¿Vale? ¿Qué has hecho, colega? Bien, vamos a ver. Ha quedado... Me ha quedado chulo. Ha quedado muy mal. Vale, ahora lo que tenemos que hacer es... Lo voy a excluir... Claro, si lo excluyo para allá... Sí, va a quedar bien. No, me va a quedar en un hueco. ¡Oh, cielos! Pues lo dejamos. No hacemos nada. Ahí estás. Total, no molestan. ¿Vale? No estamos molestando. Lo único que puedo hacer es decirle que esta forma de aquí y esta, con suprimir, pues que me cree una única cara. Suprimir y le digo disolver al límite. Y no la he disuelto al límite, así que le doy a cuatro zeta. Dios mío, qué ruina. Vale, vamos a ver. Lo que se me ocurre es que podríamos hacerle con esto, ¿vale? Algo simpático, pero tiene que ser con el de abajo, ¿vale? Con estos dos de abajo, alargarlos un poquito más para que de la sensación de que está escalonado, ¿no? Le voy a decir excluir en el eje de la profundidad, que es el I, y me lo llevo justamente por aquí, ¿vale? Bien, yo creo que va a quedar bastante bien, ¿no? Vamos a ver del lateral, porque claro, lo has hecho. Sí, le va dando una cierta redondez. Vamos a verlo desde el 3, ¿vale? A ver si excluir en el eje de la I, de la profundidad. Sí, quedaría bastante bien, ¿vale? Luego habrá que hacer algo para que esto se soporte, ¿no? Porque parece que se va a caer. Le pondremos algún pilar por ahí, una cosa así. Venga, vamos a ponerle pilares, ¿vale? ¿Queréis que le pongamos pilares? Sí, queremos que le ponga pilares. Vale, bien. Vamos a subdividir. Vale, volvemos a subdividir. Verás tú las caras. Este subdivido ha subdividido demasiado. Control-Z, control-Z, control-Z. Vale, verás tú los vértices, ¿vale? Bien. Primero, yo creo que lo voy a hacer de otra manera, por si no es que es claro. Voy a decirle que quiero esta cara de aquí solo. Control-R. Control-R. Y que lo divida en tres partes iguales. Paz. Botón de la derecha. Ya está. Y ahora, esta cara... Jo, ¿por qué siempre se va a aristas? Esta cara, que lo divida, control-R, en dos partes iguales. Al dividir en dos partes iguales, esta otra, para que me quede la forma. ¿Veis que es mucho más grande eso que eso, ¿vale? Yo creo que le vamos a tener que subdividir, quitarle un poquito más, ¿vale? Esta cara de aquí, control-R. Hacemos un clic y nos lo llevamos hasta que sea más o menos un cuadrado. Vale, que serían tres partes iguales, ¿no? Uno, dos y tres o cinco. Vale. Vamos a coger este. Ah, ¿qué has hecho? ¿Por qué estoy en vértices? ¿Quién se ha ido a vértices? Vale, bien. Ahora, eso de ahí, tengo que estar situado aquí, tengo que agrandarme, tengo que situarme, ¿vale? Hacerlo más grande, ¿vale? Le voy a decir que lo excluya en la parte, en la parte de... Sí, justamente en el eje de la altura, que es la Z, y que se venga justamente hasta aquí. Ves ahí, se me va un poquito, tiene que estar justamente ahí, ¿vale? Bien, no sé lo que has hecho. Ahí está. Muy bien, perfecto. Si yo hago exactamente, veis que ahora parece que sí, ¿no? Bien, pero no me gusta del todo. ¿Por qué demasiado redondo, no? Y tal. Vamos a ver, si yo le cogiera con el Alt y pinchar aquí, me selecciona todo el contorno de eso, ¿vale? Ahora le voy a hacer una nueva función, que es la V, el Control-V. Y le voy a decir que lo... Ahí va a quedar muy bien. Que lo ponga así, ¿vale? Pero claro, va a parecer que no... Claro, tenías que haberlo tenido en cuenta, ¿vale? Control-Z, Sergio. Si vas a hacer eso, ten en cuenta que también lo va a hacer por ese lado de ahí. Así que en vez de haberlo llevado para él, vamos a decirle que la E... Pero hemos dicho que lo vamos a llevar un poquito más para abajo. Con la E, desquip o estirar hacia abajo, le voy a bajar un poquito más. Una cosita así yo creo que estaría bien, ¿vale? Bien, ya lo tengo ahí. Ves que me encaja perfectamente, ¿vale? Uno con el otro, ¿vale? Voy a hacer lo mismo aquí, ¿vale? Que no sé lo que le había hecho, pero bueno. Bueno, vamos a dividir esa cara de ahí, ¿vale? En dos partes. Control-E, perdón, Control-R. Vale, y decimos que justamente... No sé lo que está haciendo, de verdad, pero... Ah, lo que has hecho. Vale, Control-Z, Z, Z... Espera, 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 espera. No te me apasilles. A ver. Lo dejamos ahí, no lo dejamos, ¿qué hacemos? Yo creo que vamos a coger esta cara y la vamos a subdividir, ¿vale? Y una vez subdividida, ya voy a poder trabajar. Es que esto es como pinchar un carvanzo desde abajo. Es un poquito complicado, ¿vale? Como podéis ver. Tengo que girar, acercarme, ahí está la cara, ¿vale? Y a veces es un poco complicado. Vale, vamos a situar eso y lo voy a volver... Lo voy a dividir en 3, 4, 5... No sé, vamos a ver. Control-R. Vamos a ver en cuántas caras lo puedo dividir. 3, 4, 5, 6, 7 y 8 caras. Yo creo que serían 8. Enter. Enter. Y esta es la que voy a bajar. Voy a bajar en este caso... ¡Joder! ¡Vete, caras caras, tío! Esta cara... 1, 2, 3, 4, 5... Esta cara... ¡Ay, tíos! ¿Qué has hecho? Esta cara... 1, 2, 3, 4 y 5... Esta cara... Y esta cara... Las voy a bajar para que me quede bonito. ¿Vale? Además va a quedar bastante estético. 3... Vamos para acá... Y lo vamos a extruir... En el eje de la Z... Y me lo llevo justamente un poquito más hacia abajo... Porque esa redondez... Me va a hacer... Me va a hacer que esto suba... Es redonde... Y no me va a quedar bien que parezca que está... Bueno, pues ahí lo tenemos. Muy chulo, ¿no? Bien, lo único que le va a quedar a esto... Es que le ponga unas barandillas, ¿vale? ¿Vale? Podríamos mejorar esto y ponerlo un poquito hacia afuera, ¿no? Entonces vamos a darle a este... Y le vamos a hacer un pequeño balconcito por aquí... ¿Vale? Donde se van a poder poner los de Titanic... Que diga así abrazados... Diciendo... ¡Ah! Mira el horizonte... Todo eso que ves ahí era Manhattan... ¿Vale? Vayamos allá... Vamos a darle a excluir... En el eje de la profundidad... Y le vamos a mover hasta aquí... Yo creo un poquito más... Ahí estás... ¿Vale? Y quedaría bien, ¿no? Yo creo que sí... Bien, ahora... Lo vamos a guardar... File Save... Y lo que le vamos a hacer es... Yo creo que vamos a ir viendo cómo quedaría con las barandillas puestas, ¿no? Vamos a poner crear las barandillas con esto... Pero tenemos que tener cuidado para marcar justamente lo que nosotros queremos... Así que le vamos a coger aquí... Con esto... Las aristas... Voy a pinchar esto... Y empezamos... Empezamos con las barandillas de arriba, ¿vale? Marco esta... Arista... Y ahora con el control que se venga hasta aquí... ¿Vale? Podría haberle dicho que con el control que se viniera hasta aquí... A ver si soy capaz de venirme aquí... Seguro que sí y me dice que se lo imaginaba... Estaba a punto de decirlo, además... Y hasta aquí... ¿Vale? Muy bien... Ahora vamos con las barandillas de abajo... ¿Vale? Y ahora le digo... Con el Shift... Y el Control, claro... No, con el Shift Control no... Simplemente con el Shift... Y ahora con el Control... Me vengo hasta aquí... Ahora... Lo que has hecho... Control Z... Pues hay que hacerlo a mano... Lo siento... Lo siento, mi amor... Vamos a darle aquí... 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 En la separación de esas... Yo creo que eso estaría bien... ¿Vale? Ahora... ¿Hay más barandillas? Sí... Vas a tener más barandillas... Que serían justamente... Esta que tienes aquí... Esta... Esta... Claro... Es que no lo veis... Claro... Te alejas... Yo no lo veo... Es un... Es un lío... Y... Pinchemos en esta... Es que ha habido un corte... ¡Eh! Vale... Ya lo tenemos ahí... Ahora... ¿Más barandillas hay por ahí? Pues vamos a ver... De momento tengo esas... Vamos a ver... Que otras barandillas... Como... Como me vaya... Verás tú que risa... Vale... Y tenemos ahí unas barandillas... ¿Vale? Que sí me gustaría poner... Que son las de aquí... ¿No? No... De momento vamos a trabajar con esas nada más... ¿Vale? Hombre... Son las barandillas que abrían arriba... ¿No? En la parte superior... Pero es que en la parte superior le quiero hacer cosas... ¿Vale? Sí... Hay barandillas... Localizamos barandillas... Este... Y este... Más barandillas... Esta... Claro... Que tendría que coger este... Esta... Y esa... Vamos a dar la vuelta... Ya ves que es como... Como un garbanzo desde abajo... Es algo bastante curioso... ¿Qué has hecho con esto, querido amigo? No, esas no las voy a poner todavía... ¿Vale? Eh... Fu, 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 fu... Venga... Estas... Esta... Y esta sí que voy a ponerlas... Y esta sí que voy a ponerla... Las del medio no... Pues ya veréis lo que voy a hacer... ¿Más barandillas que va a haber? Sí... Va a haber más barandillas... Las de abajo... Sería... Esta... A ver si no cojo... Ahí estás... Esta... Esta... Vete para allá... Hombre... ¿Qué estás haciendo? Vale... Muévete para la derecha... Y tengo... Vais a ver qué rápido vamos a hacer esas barandillas... Cogiendo esa arista... Esa arista... Esa arista... Esa arista... Esa arista... Y yo creo que ya está... ¿No? Porque lo vamos a cortar por ahí... No podemos cortarlo... Tenemos que continuar... Esa arista... Y esa arista para que se corte por ahí... ¿Vale? Y ahora vamos a subirla justamente... Uy... Esa me va a quedar muy mal... No la voy a poner... No la voy a poner... De momento lo vamos a coger así nada más... ¿Vale? ¿Cómo hacemos las barandillas? Espérate que hay más barandillas por ahí... ¿No? A ver que yo mire... Sí... Hay aquí unas barandillas que quiero poner... ¿Vale? Pero esas no las voy a poner... ¿Vale? Bien... Vamos a ver... ¿Cómo quiero poner esas barandillas? Pues simplemente con... Go... Es que no sé si es Go... Es que es destruir... Pero bueno... Ahora lo veremos... Eh... Go... Eh... Yo creo que esta de aquí... Perdonadme que os diga... Ah... Vete... Yo creo que esta de aquí no la vamos a poner... ¿Vale? Porque entonces se me van a mezclar cosas... A ver... Esta... No... Las otras sí... Esa no... ¿Vale? Entonces lo que voy a hacer va a ser excluir... Excluir... Dejarme que lo ponga por aquí... Tiene que tener la misma dimensión que las barandillas de arriba... ¿No? Entonces... Estáis viendo que esas barandillas... Vamos a decirle que quiero... Go... Eh... En el eje de la Z... Y sería más o menos... Esa sería la distancia que podría llegar a tener... Ping... A ver... ¿Qué me ha hecho ahí? ¡Poosh! Fíjate... Tenía que haber cogido... Ese vértice de ahí... Llevármelo para arriba... ¿Vale? No pasa nada... Ahora... Fijaros muy bien... Si cojo este vértice de aquí... Bueno... Tendría que coger vértice... ¿Vale? Entonces... Fijaros como me la ha... Me la ha... Me la ha movido eso... Y eso es debido a que... He cogido un vértice ahí... ¿Vale? No me ha gustado... ¿Vale? Si yo quito esto... Y le engaño poniendo ese... Y este... Ahora ya no me va a hacer nada eso... ¿Vale? Vamos a probarlo... Vamos a probarlo... Excluir en el eje de la Z... Y le voy a decir que un poquito... Ahí estaría... Yo creo que sería así... Quedaría bastante bien... Y ahí estarían con esas barandillas creadas... Vale... Algo realmente increíble... ¿No? Y ahora... Claro... ¿Qué pasa? Que esa parte de ahí está abierta... No me gusta... ¿No? Vale... Pues ahora... Pincho fuera... ¿Vale? Estáis viendo... Como ha quedado... Con las aristas y todo... Y... Lo que tengo que hacer es... Este lado de aquí... ¿Vale? Voy a excluirlo... Pero desde el top... Siete... Bien... Hay que centrarse... Hay que centrarnos... Tenemos que centrarnos... Sergio... A ver... Estíralo... Vale... Y le voy a decir que quiero excluir... Y ahí está la línea... Que voy a poner justamente... Pegarla justamente... Hombre... Podría pegarla aquí... Pero va a quedar feo... ¿Vale? Entonces lo voy a juntar... Más o menos... Si le digo que es en la... X... Ahí está... Que lo ponga directamente... No lo veo... Ahí más o menos... A ver... ¿Cómo ha quedado? Sí... Más o menos... Ahí sería... Y me ha quedado de esta manera... La verdad es que ha quedado bastante bien... Hemos hecho progresos muy grandes... ¿Eh? Y esta sería más o menos... En cierto modo sería la... La idea... ¿No? Ahora todavía le quedan muchas cosas que hacer... ¿Vale? Le queda... Pero esta sería la idea... De lo que queremos hacer... ¿Vale? Todavía no ha quedado... No ha finalizado... Aquí va a crecer algo más hacia la derecha... Algo más hacia la derecha... Para que parezca una nave... ¿No? Vamos a guardarlo... File, save... Y vamos a poner una... Una idea más o menos... De lo que... De lo que querríamos... ¿Vale? Por ejemplo... En caras... Yo podría hacer... Para que tenga más aspecto de nave... Coger esta... Excluirla en el eje de la X... Es que la anchura... ¿Eh? ¿Qué has hecho? He cogido la Z... ¿No? Excluir en el eje de la X... He dicho... Y que te lo lleves... Justamente por aquí... ¿Vale? Y ahora ya tiene más... Más aspecto... Tiene unas alas... ¿Vale? Vamos a girarlas por aquí... Parece de la US... LABI... ¿Vale? Y esta parte de aquí... La voy a dividir... ¿Vale? A ver... Tengo que estar situado hacia atrás... Para poderlo ver bien... Porque si lo ves desde perspectiva... No se ve muy bien... Eh... Control-R... Dos... Uh... Casi... Este... Sí... Lo voy a poner más o menos... A la misma distancia que el otro... ¿Vale? Y ahora sí... Ahora ya... Directamente... Puedes coger... Esta cara... Esta cara... Con el 3... Que grande... ¿No? La vamos a estirar... Escluir... En el eje de la profundidad... ¿Vale? Lo voy a poner así... Y ahora sí... Ahora esto no puede ser así... ¿Vale? Esas dos... Lo que tengo que hacer es... Eh... Tengo en cada uno de los ejes... Genial... Pues... Muy bien... Como es en cada uno de los ejes... Simplemente pongo esto... Pongo esto... Vale... Con el... Coges... Con el Alt... Seleccionas eso... Con el Alt y el Shift... Seleccionas todo esto... Voy a seleccionar... Presionar... También... Esta... ¡Hala! ¿Qué has hecho? ¡Juuu! Tío... No puede ser... A que lo haces de uno a uno... Y ahora pincho esta... Y pincho esta... Y ahora lo que tengo que hacerle... Ahora sí que lo voy a redondear... Pues le voy a decir que quiero... Eh... Control-V para redondearlo... Que me lo estire... A ver si soy capaz de hacerlo... Que lo estire así... Muy bien... Vale... Y ahora... Simplemente le voy a decir... Que lo escale... A ver si es capaz de escalarlo... Ahí está... Muy bien... Y que... Eh... A ver qué tal quedaría... Muy bien... Y ahora esta parte de aquí... Me la voy a llevar... Hacia adelante... Pero tengo que estar aquí... Me la voy a llevar hacia adelante... Escribir... En el eje de la profundidad... Que es la I... Lo voy a llevar más o menos... Yo calculo que hasta aquí... Para que quede bien... Y ahora le voy a decir... Que quiero escalarlo... Y... Ha quedado... Súper bien... ¿No? Ha quedado... Muy bien... Vale... Bueno pues... Eh... Sería esta... La forma más o menos... Y tal... Luego le quedarían muchas más cosas... ¿No? Pero yo creo que así... Quedaría bastante bien... ¿Vale? Incluso esa parte de ahí... Voy a acercarme un poquito más... Para escalarlo un poquito más... Escalar... Que acabe en punta... ¿No? Escalar... Ahí está... Ahora sí que acaba en punta... Y va a quedar muy... Muy bonito... ¿Vale? Va a quedar muy bonito... Porque va a quedar mucho más bonito... Y tal... ¿Por qué? Porque si yo me sitúo aquí... Le digo... Alt... Aquí... Todo eso... Le digo... Control-R... Y separo... En... Dos partes... Tres... Espera... Dos... Tres... Cuatro... Y cinco... ¿Vale? Enter... ¿Vale? Ahora ya puedo hacer que cada una de estas partes... Por ejemplo... Ese de ahí con el Alt... Con el Alt... Ha seleccionado todo... Que lo escale... Este de aquí... No... Tú no... Tú... Que lo escale... Ese de ahí se queda tal cual... ¿Vale? Y ahora... Estos de aquí... Que lo escale... Ahí estaría... Y este de aquí... Que lo escale... Quedaría muy bien... ¿Vale? Y ahí eso tiene más aspecto... Y este de aquí... No sé si hacerle algo... Porque no sé si lo va... Y que lo escale... Más o menos... ¿Vale? También por qué haber hecho... Que estos de aquí... Con un Bebel... Control-V... Los ponga... Que este de aquí... Con el Alt... Con el Control-V... Que los redondee... Y que lo escale... Y que lo escale... Un poquito más... Para que le dé más suavizado... A esas partes... Ahora esta de aquí... Me queda solamente esta... Y le voy a decir... Que Control-V... Y que los escale... Para que le dé un suavizado... Y vais a ver... Y me queda esta de aquí... Claro... Lógicamente... Esta de aquí... Que sería... Control-V... Que es el Bebel... Y que los escale... Vale... Muy bien... Ha quedado... Como puedes ver... Y tal... Vamos... Nickelado... Nickelado... Ni... Pero... Totalmente nickelado... Mira... Fíjate... Ahora sí que parece una nave... ¿Vale? Ahora sí que parece una nave... Lo único que tendría que hacer... Es este de aquí... Para que le redondee... Toda esa parte de ahí... Selecciono este... ¿Lo has cogido? No... No lo he cogido... Oh... Cielos... ¿Qué has hecho? No... Eso no... No lo coge... Porque son... Hay varios... Pero bueno... Podríamos coger... Y decirle que... Queremos esta cara... No sé si lo va a coger aquí... Y... Bueno... Esos dos lados... Estos... Oh... Vamos a hacerlo con caras... Casi mejor... Esta cara de aquí... ¿Vale? Eh... Que la redondee... Control-V... A ver qué tal quedaría... Sí... Quedaría bien... Porque ahora yo cojo... Esta cara que tengo aquí... Y la excluyo hacia afuera... Es que esto es empezar... Y no acabar... Es excluir en el eje de la X... Que es la anchura... Venírmelo por aquí... Venirme justamente aquí... ¿Vale? Y... En esta parte de aquí... Decirle que... Quiero... Ese contorno... Y le voy a decir... Que ese contorno... Control-V... Un poquito redondeado... ¿Vale? Que le quedaría bastante bien... ¿Vale? ¿Veis? Y ahora serían los redondeados... Que van a subir los vértices... Que no veas y tal... Porque... De momento estamos utilizando... 3.364 vértices... Y 6.671 cara... Perdón... Aristas... Y de caras... 3.000... O sea que no está nada mal... Para lo que es... ¿No? Está quedando muy bien... Bueno pues ha quedado muy bien... Quedarían unas cuantas cosas... Pero bueno... Yo creo que... Falta una cosa... Falta una cosa... Decirle que es... El nombre... El nombre que va a tener esto... ¿Vale? Lógicamente... En esta parte de aquí... Yo la he hecho así... Porque quiero ponerle algo... Y ya con esto... Acabamos de verdad... Lo juro... Os dejo en paz... ¿Vale? Me falta también una cosa aquí... Y tal... Que sería muy bonita... ¿Vale? Me gustaría... Me gustaría ponerlo... ¿Vale? Entonces... Lógicamente... Eh... Ponerlo aquí... O ponerlo aquí... Y luego se lo voy a poner aquí... ¿Vale? Vale... Vamos a ver... Vamos a ver cómo lo poníamos... Y tal... Y me voy a situar aquí... En esta cara de aquí... Esta de aquí... Eh... No sé si me permitía subdividir... Vamos a intentarlo... No... No me permite subdividir... Así que nada... Hay que hacerlo... Eh... Con el K... 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 Bueno... Espera... Espera... Que no es necesario utilizar el K... ¿Vale? Que podemos utilizar esta arista... ¿Vale? Vamos a utilizar una arista total... Para lo que quiero... Creo que una arista sería suficiente... ¿Vale? Voy a utilizar esa arista... Eh... ¿Esa o esta? Esta... Esta de aquí... Oh... Cielos... ¿Qué has hecho? Tienes una arista ahí... A ver... ¿Cuántas aristas tengo ahí? Me estoy liando... A ver... Esta cara me permite... Sí... A ver si puedo subdividir esto... ¿Vale? Porque si puedo subdividir esto... Quedaría muy bien... ¿Vale? Vamos a ver... Yo puedo subdividir esto... Voy a pinchar las caras... ¿Crees? Cara... ¡Sí! ¡Guay! Lo puedo hacer... Vale... Voy a subdividirla... Subdivido... Bien... Ahora... Esta de aquí... La voy a estirar a la derecha... Eh... 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 Lo voy a estirar... A ver... ¿Cuánto sería...? ¿Cuánto puedo estirar? A ver... Extruir... Y si le dijera 1... Uh... Se me va mucho... ¿Vale? Escape... Voy a extruir... A ver si... ¿Qué tal quedaría 0,5? Nada... Demasiado... Voy a excluir... Tengo que coger las medidas... 0,5... Ahora sí... Ahora voy a excluir 0,3... Está teniendo problemas... Está teniendo problemas, Edi... Vale... Está teniendo problemas, dice... Jejeje... Eh... Voy a excluir... Y... Voy a excluir aproximadamente... A ver si puedo excluir 0,3... Muy bien... Perfecto... Ya tengo un cuadrado de 0,3... 0,3... Ahora este... Tengo que situarme aquí... Tengo que... Eh... No, sería en el de atrás... Control... 1... ¿Vale? Voy a situarme... ¿Vale? Voy a situarme ahí... Me voy a acercar mucho más... Vale... Eh... Voy a acercarme más... Voy a situarme... Esto es como pinchar un garbanzo desde abajo, ¿eh? O sea que... A ver... Que nadie se me apasille... Y lo voy a excluir en el eje de la Z... Vamos a suponer que le excluyera, por ejemplo... Unos... Tres... Y ahora, lógicamente, vamos a ver que directamente lo ha subido tres hacia arriba, ¿vale? Ahora yo voy a coger... Me voy a situar ahí... A ver si somos capaces de situarme... Porque, claro... Lógicamente, esto es como pinchar un garbanzo desde abajo... ¿Vale? Vamos a ver... Si somos capaces de agrandarlo... Sí... Voy a coger este... ¿Vale? Esa lista de ahí... Y la voy a excluir hacia arriba... La voy a estirar hacia arriba... Eh... Bueno... Lógicamente, esta sería la cara... Vamos a hacerlo de la siguiente manera... Voy a coger... Eh... Justamente esta cara... Con el tres... Cojo esa cara... Y le voy a decir que voy... Esta vez sí que necesito estar aquí en el tres... ¿Vale? Y voy a ir viendo las longitudes... Las proporciones... Y le voy a decir que excluya en el eje de la zeta... Y voy a subirle un poquito más... Así... Muy bien... ¿Vale? Lo que voy a hacer ahora es... Escalarlo... Escalarlo... Eh... En el eje de la... Yo creo que sería... En el eje de la zeta... ¿Vale? No me ha hecho ni caso... Pero bueno... ¿Qué le vamos a hacer? Escalarme... Contro zeta... Escalarme... Para que quede h... Ahí puesto... Muy bien... Yo creo que sí... Vemos que está de esa manera... Y ahora voy a coger... Voy a acercarme... ¿Vale? Yo os digo que esto es muy delicado... Voy a coger... Una arista... ¿Vale? Esta... Bueno... Una arista... Una cara... Me da igual... ¿Vale? Le voy a venir aquí... Las aristas serían mucho mejor... Una arista... ¿Vale? Menos problemas... Voy a irme aquí... Zeta... Venirme aquí... Y le digo que la voy a estirar... Le voy a decir que quiero... Excluir... En el eje... De la Y... De la profundidad... Y... Hasta ahí, por ejemplo... Muy bien... Voy a hacerle una bandera... Claro, lógicamente... Pero ahora lo que tengo que hacer es... Situarme aquí... Y voy a utilizar la K... Que es la de recortar el Cater... El Cúter... Voy a venirme aquí... Más o menos... Tendría que haberla dividido... Control-R... Me sitúo aquí... Si me permite dividir... Y voy a dividir justamente... Hasta ahí... Yo creo... Hasta ahí... ¿Vale? Lo voy a poner ahí... En vez de tantos... ¿Vale? Voy a hacer lo siguiente... Control-R... Hago un clic... Y me lo llevo justamente hasta aquí... ¿Vale? Muy bien... Ya lo tengo ahí... Ahora... Con la K sí que voy a poder hacerlo... ¿Vale? Con la K... ¿Lasabas enter? Sí... Ahora sí... Y ahora con la K... Que es el Cúter... Voy a pinchar aquí... A la mitad de aquí... Y aquí... Y aquí... ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Pequeño torpeado... A ver... Con la K... Pincho aquí... Pincho a la mitad de este... Y pincho aquí... Y ahora si quiero... Subo hasta aquí... Y me crea... Y me crea... Justamente algo... ¡Hala! ¿Qué has hecho? No funciona el Cúter... K... Desde aquí... Hasta aquí abajo... Ahora me vengo para acá... Ahora me vengo a la mitad de este... Ahora me vengo aquí... Y ahora me vengo aquí... Enter... Bien... Me ha creado ese otro... Pero bueno... No pasa nada... Vale... No me molesta eso... Incluso puedo coger esa arista... Yo creo que la podemos eliminar... Esta arista... Suprimir... Y... Disolver... Eliminar... Aristas... ¡Oh! Cielos... ¿Qué has hecho? No puedo eliminarla... Bueno... Es igual... Pincho en caras... Y digo que esta cara... Y esta cara... Suprimir... Y le digo que... Disolver al límite... Ahora sí... Ahora cojo esta cara... Suprimir... Y... Eh... Le voy a decir que quiero eliminar las caras... ¡Ahí lo tengo! ¿Qué es lo que vamos a poner ahí? Pues muy sencillo... Vale... Le vamos a poner... Justamente... Tenemos por aquí algo... Ahí... Ahora nos tenemos que ir al modo objeto... ¿Vale? Y dentro del modo objeto... Vamos a pinchar el de Javier... Que es... Como podéis ver... El de texto... Este de aquí... Le digo copia... Le digo pega... ¿Vale? Y ahora ya... Puedo moverlo... Hacia arriba... ¿Vale? Ves que en el Z... Movería hacia arriba... ¿Vale? Bien... Tengo que darle la vuelta... Tengo que girarlo... Rotarlo en el eje de la X... Eh... Perdón... De la Z... 90 grados... Enter... Y ahora sí que me tengo que ir... Justamente a... A... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Tengo que irme... Directamente al 7... Que sería la parte superior... Verlo desde arriba... Vale... Ahí lo tengo... ¿Vale? Eh... Yo lo que necesito... Es llevármelo... Justamente arriba... ¿Vale? Entonces le digo... Go... Eh... Y me lo voy a llevar... Directamente... Eh... A mano... Justamente ahí... ¿Vale? Para poder ver que... Te has pasado 3 pueblos... ¿Vale? Tienes que... Eh... Go... Tenías que haberlo llevado hasta aquí... Vamos a ver desde aquí... Cómo estaría... Desde el 3... ¿Vale? Tengo que... Go... En el eje de la... Yo creo que voy a estar ahí... ¿Vale? Pero hay que hacerle un escalado... ¿No? Hay que hacerle un escalado... Para que quede ahí bien... Voy a ponerlo chiquitito... Ya vais viendo... Vais viendo más o menos... Qué es lo que quiero hacer... Y... Enter... ¿Vale? Vamos a ver en el top... Top, 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 top... ¿Vale? Verlo en el top va a ser una historia... ¿Eh? ¿Qué tal si cogemos y lo giramos así? ¿Vale? Todavía no está... Le queda un poquito... Pues... Go... En el eje del ancho... ¿Vale? Lo voy a poner ahí... Y ahí estaría... Y... Bien... Lo único que necesito... Es utilizar... Lo que es un... Necesito utilizar... En este de aquí... Para este... Bajarle un poquito el escude... ¿Vale? No sé si va a permitir... Bajarle el escude... Creo que no... Pero se queda... Justamente aquí... El escalado sería un escalado... En el eje de la... X... Que es la anchura... Y ahora sí... Que sí debería de... Funcionar... Ahí lo tenemos... Yo creo que un escalado... En el eje de la anchura... Tendría que ser un poco mayor... Para que se pueda ver... Vamos a ver si se ve... Ahí lo tenemos... Javier Jaupi... Ahí lo tenemos... Solamente en uno de los lados... ¿Vale? Qué chulo, ¿no? Javier Jaupi... ¿Qué tenemos que hacer ahora? Si quiero que aparezca en el otro lado... Y bien visto... Lo que tengo que hacer es... Este... Que era justamente... Este... Botón de la derecha... Copy... Botón de la derecha... Paste... Vale... Le voy a decir que lo rote... En el eje de la... Altura... Unos... No... Noventa grados... No... Bueno... ¡Oh! ¿Qué has hecho? Eh... Le voy a decir que... Me lo lleve... Go... En el eje de la X... Y que se lo lleve... Justamente ahí... Ahí estaría... Más o menos... Sí... Ahí estaría... Y ahora... Directamente... Para que no se me vea así... Que queda feo... Le voy a decir que lo rote... En el eje de la... Z... 180 grados... Vale... Con lo cual ha rotado ahí... Pero hay que moverlo en el eje de la profundidad... Go... En el eje de la profundidad... Que sería el I... Moverlo directamente hasta aquí... Para que aparezca en los dos sitios... Más o menos igual... Vale... Vamos a pinchar aquí... Y vemos que lo vemos perfectamente... Así que... Así quedaría... Más o menos... Nuestro... Nuestra nave... Con eso que tenemos... Justamente ahí... Que ha quedado bastante chulo... Vale... Bueno... Pues... Damos aquí... Control Z... Perdón... Tabulador... Tenemos que pinchar este... Y así quedaría... Lo que es... La propia nave... A ver... Lo que... Queda bastante bien... Vale... Ahí... Con esas... Con esas banderitas... Ha quedado súper chulo... Bueno... Pues aquí lo vamos a dejar... Aquí lo vamos a dejar... Eh... Yo creo que ha quedado muy bien... Vale... Habría que hacerle aquí algo extraño... Vale... Por ejemplo... De esta y esta... Es que siempre digo lo mismo... Escudir en el eje de la profundidad... Voy a escudir un poquito en el eje de la profundidad... Vale... Y le voy a decir que quiero... Redondear... Control V... Vamos a redondearlo... Y lo voy a escalar... Escalar... Ahora sí... Ahora ya... Tiene un aspecto más de... De nave... ¿No? Este... Lo voy a estirar... Escudir un poquito más... Y ahora sí hago un escalado... Es... Escalado... Oh... Cielos... ¿Qué has hecho? Que son estos dos... Los que quieres... Excluir un poquito hacia la derecha... Y le digo que quiero un escalado... Excluir un poquito más... Y ahora le digo un escalado... Y ahora un escalado... O excluido... Y ahora todo eso... Le tengo que hacer algo extraño... ¿Vale? Que es venirme para acá... Y decirle... A ver... Esta de aquí... Oh... Cielos... Con las aristas... ¿Vale? Estas aristas... ¿Me ha seleccionado todo? No, no me ha seleccionado todo... Con el Alt... Estas aristas... No, no deja... Bueno... Se quedaría así... Así quedaría bien... Bien... Esto... Con el... Claro... Es que si lo vas a hacer... Lo haces bien... ¿Vale? Si no, no lo hagas... ¿Vale? Porque entonces... Queda mal... Con la I... Le voy a crear una... Un reborde... Y ahora... Eh... Le voy a excluir... Hacia adentro... Un poquito... Para que me cree... Ahí lo tienes... Y ahora sí... Que quedaría... Súper chulo... Súper chulo... Mega chulo... Mega sass... Vale... Ahí estaría... Pues esa sería la... La forma... Que puede llegar a tener... Nuestra nave... Le queda mucho más... Pero bueno... Yo creo que así quedaría... Muy bien... Un fortísimo abrazo... Y nos vemos... Hasta la vista... ¡Gracias! ¡Gracias!